Bienvenidos a Escape Room The Game de Disset. Como sucede en los Escape Room de todo el mundo, estáis atrapados en este juego y el objetivo es encontrar los códigos para escapar en 60 minutos. La caja contiene cuatro emocionantes aventuras en orden ascendiente de dificultad. Como en un Escape Room de verdad, solo se puede jugar cada aventura una vez. ¿Seréis capaces de encontrar el camino hacia la libertad en equipo? Antes de que empecéis, descargaos la aplicación de Escape Room The Game para obtener música de suspense y ambientar cada aventura. Cada aventura tiene tres partes. En cada una tendréis que encontrar un código de cuatro llaves y ponerlas en el crono decodificador. Si el código es correcto, podréis avanzar a la siguiente parte de la aventura. Leed detenidamente y en voz alta la introducción a la historia que encontraréis en el dorso del sobre. Poned en marcha el crono decodificador cambiando aún el interruptor de la base. Pulsad el botón Start. El reloj empezará a contar exactamente 60 minutos. El juego ha empezado. El juego realmente empieza cuando abráis el primer sobre de la primera aventura. Comprobad que el contenido se corresponde con la descripción bajo la solapa del sobre. Cada detalle puede ser esencial, por lo que deberéis abrir bien los ojos. Cuando creáis tener el primero de los tres códigos, coged las cuatro llaves correspondientes e introducirlas en el crono decodificador. Si el código es correcto, podréis avanzar a la siguiente parte de la aventura abriendo el sobre correspondiente. Cuando hayáis introducido correctamente el tercer código, escucharéis una música de victoria y el tiempo se detendrá. ¡Felicidades! Habéis conseguido escapar de esta aventura y podéis empezar a jugar a la siguiente. Sin embargo, si el código es incorrecto, escucharéis un sonido de error y se restará un minuto del tiempo restante. Retirad siempre las llaves después de introducir un código. Durante el juego, encontraréis ocasionalmente el nombre o el logo ER. Es una información importante, ya que significa que debéis convertir algo usando uno de los sistemas de cifrado incluidos en los lados del crono decodificador o en la parte frontal o superior del aparato. Cada aventura requiere solo un tipo de cifrado. Tendréis que encontrar cuál y estudiarla con atención. Es muy importante saber que las 16 llaves del juego tienen 6 caras diferentes. Si las miráis con atención, veréis que dos llaves, la del círculo y el cuadrado, son exactamente iguales de cara y dorso. Las otras dos llaves tienen diferentes cara y dorso. Examinar las llaves cuidadosamente antes de empezar a jugar, ya que cada una tiene diferente información correspondiente a los códigos que encontraréis durante el juego. Cada aventura contiene 8 cartas pista numeradas. De vez en cuando, oiréis un bip-bip. Esto indica que podéis coger una carta pista. Quizá preferís no leerla todavía. El dorso de la carta nos indicará a qué parte de la aventura se corresponde la pista. Aseguraos que solo cogéis la carta de la parte de la aventura en la que os encontráis. Para leer la carta, debéis ponerla dentro del decodificador de pistas. Leed siempre las pistas cuidadosa y completamente. Si no necesitáis la pista, es que vais por buen camino y a tiempo. Si habéis introducido 3 códigos correctos en 60 minutos, oiréis un sonido de victoria, porque habréis ganado el juego. ¡Felicidades! Ahora formáis parte de un selecto grupo de jugadores que han salido de Escape Room a tiempo. Si no lográis encontrar los 3 códigos correctos en 60 minutos, oiréis un sonido de fracaso. Podéis seguir buscando los códigos, aunque el tiempo seguirá contando hacia adelante. Aquí encontraréis algunos consejos importantes. Consejo 1. Comunicáos siempre y compartid toda la información. Consejo 2. No necesitaréis romper nada para encontrar las pistas. Consejo 3. Tomad notas. Pueden ayudaros a descubrir nuevas conexiones. Consejo 4. No hacen falta conocimientos previos. Cualquiera puede jugar. Consejo 5. Podéis ayudaros de apps del teléfono como calculadora, linterna, etc. Consejo 6. Leed estas reglas en alto antes de jugar y mantenedlas a mano. Consejo 7. Si os sentís frustrados a ratos, es normal. Respirad y revisad juntos todos los pasos otra vez. Recordad, las respuestas están literalmente ante vuestros ojos. Disfrutad de estas emocionantes aventuras en EscapeRoomTheGame.com de Disset.